El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por un decreto dejó sin efecto la ley que permitía que siguieran los emprendimientos en manos de obreros. Hoy justamente, legisladores porteños convocaron a una conferencia de prensa para repudiar este decreto. Desde la oposición volvieron a cuestionar el veto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la ley que prorrogaba por seis años la vigencia de normas que dejaban en manos del Ejecutivo de la Ciudad la expropiación definitiva de las plantas donde funcionan los emprendimientos de gestión obrera. Son 2.000 familias que quedan en su sobra debido al veto de la prórroga de la ley que se votó por unanimidad con consenso de todos los bloques, con consenso de todos los sectores, con cada una de las necesidades. Digo, empresas que han sido golpeadas durante la década de los 90 y que después los propios trabajadores a partir de la desaparición de sus propios dueños avanzaron en el sostenimiento y en el profundización de esto. Hoy son empresas gráficas, textiles, madereras, gastronómicas que están funcionando con 2.000 puestos de trabajo y además en crecimiento. Por lo tanto nos parece totalmente perverso este veto y nos lleva a las más oscuras políticas de la década de los 90 por parte de Mauricio Macri. Es un avasallamiento al Poder Legislativo, es un avasallamiento a los derechos que los trabajadores durante 10 años y a 10 años de lo que fue el 19 y 20 del 2001, hoy están funcionando y trabajando concretamente. ¿Por qué? Porque el ministro a cargo consideró que los recursos destinados serían mejor aprovechados, por ejemplo, en compra de computadoras para que los chicos tengan un mejor futuro. Uno siempre tiene que optar cuando administra y nosotros intentamos optar siempre por lo que beneficie a más gente y que sea más justo. No, no, no consideramos. Ya digamos que como dijo la Presidenta, la crisis pasó hace 10 años y la mayoría se mueve y no hay que seguir con algunos subsidios eternamente que no se justifiquen.